El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la iglesia recuerda a San Braulio Obispo. Braulio significa espada de fuego. Fue discípulo y amigo del gran sabio San Isidoro de Sevilla, al cual le ayudó mucho en la corrección y edición de sus libros. Al morir su hermano Juan, que era obispo de Zaragoza, el clero y los fieles lo eligieron para que lo reemplazara. Como obispo se preocupó mucho por tratar de que el pueblo se instruyera más en la religión y por estirpar y acabar con los errores y herejías que se habían propagado, especialmente el arrianismo. Una doctrina hereje que negaba que Jesucristo sea Dios verdadero. Tan grande era la elocuencia de San Braulio y su capacidad para convencer a quienes le escuchaban sus sermones, que la gente decía, parece que cuando está hablando es el mismo Espíritu Santo el que va diciendo lo que él tiene que decir. Los obispos de España lo encargaron de las relaciones epistolares con el Papa en Roma. En la catedral y en el famosísimo santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, pasaba varias horas cada día, rezando con especial fervor. Aborrecía todo lo que fuera lujo y vanidad. Sus vestidos eran siempre pobres y su comida como la de un obrero de clase baja. Todas las limosnas que le llegaban las destinaba para ayudar a los pobres y se dedicaba con mucho esmero a enseñar a los ignorantes. La gente decía que era difícil encontrar en el país uno que fuera más sabio que él. Y en sus cartas se nota que ha leído muchos autores famosos. Había estudiado muy profundamente las sagradas escrituras y su estilo es elegante y lleno de bondad, junto a la amabilidad. Se afirma de San Braulio, siervo inútil de los santos de Dios. Los últimos años tuvo que sufrir mucho por la falta de la vista. Algo que para él, que era tan gran lector, era verdadero martirio, pero aprovechaba su ceguera para dedicarse a rezar y meditar. Tuvo como alumno a otro gran santo, San Eugenio Obispo. Poco antes de morir, le pareció escuchar aquellas palabras de Jesús. Ven, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco. Te pondré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Y respondió entusiasmado. Voy pronto, señor. Ya estoy listo. Murió santamente el año 651. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. San Pablo.